Hoy presentamos vacaciones en Grecia Bueno, ahora hay que seleccionar un poco ¿Esto me lo llevo? No sé, le falta algo, ¿no? ¡Súper! Te pueden implantar senos virtuales si no sientes dolor Oye, es Tom Halter de la buena suerte ¿Ah, sí? Lo usaste el día que besaste a Muros el hachís ¿Estás segura? Verificaré No hay que bromear con eso, un mal amuleto te da mala suerte ¿Qué no fue con Elvis, mi min? ¿O con Transimacto? ¡Rayos! Él estará afuera hasta el 3 de septiembre ¿Quién es él? Modern Estaré en Australia hasta finales de agosto probando la terapia de la risa con los varanos de ese lugar ¿Qué? ¿Por qué llamas a Modern? Él no sabe nada de mi vida privada Llamaré a Transimacto Ay, es la contestadora Oye, está en el mar de Irlanda haciendo una práctica como náufrago voluntario en un pantano ¿Cuándo pienso que me broncearé tontamente en Grecia? ¿Estás en la gran limpieza de otoño? Agrippina, date prisa, el taxi llegará dentro de 30 minutos No me interesan sus vacaciones, quisiera que ya hubieran terminado Si quieres puedes quedarte aquí y hacer cosas que jamás has hecho como Regar las plantas, tapar tu deltífrico, escribirle a la abuela, no solo para recordarle la fecha de tu cumpleaños Pues ya es tarde ¿Por qué es muy tarde? Le envié mi lista de obsequios para Navidad, eso nunca lo había hecho y ya lo hice Bien, tienes 27 minutos para decidirte, nosotros regresaremos el 31 de agosto ¿Qué va a hacer de mí con estos padres que tengo? ¿Y si no te dejan? Ya recordé fue cuando besaste a Parasitruber Ah, sí, a él En realidad, lo besé un poco sin querer Ten cuidado, trae mala suerte ¡Mi juguete! ¡Yo quiero mi juguete! Pero primero registraremos el equipaje, si no, ya no tendremos sitio en el avión Y después iremos a buscar tu juguete ¡No quiero registrar el equipaje! ¡Quiero mi juguete! ¡Pero recuparé otro! ¡No quiero otro! ¡Yo quiero mi juguete! No sé si te das cuenta, pero en valor efectivo su juguete, este precisamente es su preferido Puede enfermarse Ay, me doy cuenta Son 25 francos por kilogramo extra, es decir, 1500 francos Es el precio del billete para el charter Ah, porque además no tengo derecho de llevar lo que quiero Lo reduciré de mensualidad Eres tú quien me obliga a ir a Grecia Eres tú quien me compra el billete de avión ¿Y quieres que pague por el equipaje? Estoy en quiebra, pregúntale a papito Toma, mi amor Pero la próxima vez solo lleva tu ropa de verano Toma, cuéntalo, apenas lo toqué No me lo reducirías del mes de septiembre, ¿verdad, papito? Claro que no, mi niña dorada Nada de eso Es preciso que Lulina se haga un poco responsable ¿Qué dice? Dice que no podemos partir, hay un agujero en la capa de ozono ¿Pero en qué idioma? Dice que el vuelo directo a Tena se canceló Mira, justo lo que decía Y será reemplazado por un vuelo con escala en el Cairo ¿Y nuestro equipaje lo enviarán? Eh, que los pasajeros con billetes de aerolíneas griegas viajarán en el vuelo 306 Deben abordar de inmediato Entonces todo está... También digo que no habrá lugar para todos Debe ser... El mal funcionamiento El aire acondicionado Voy por el equipaje Mejor di que eres alérgico a Grecia ¡Mi juguete! ¡Lo volví a perder! ¡Ay, cállate! ¿Quieres quedarte enano toda tu vida? ¡Olvida tu juguete! Espero que le hayan informado a Janine del retraso ¡Mi juguete! Adelina, por piedad, búscale su juguete Tu juguete subió en el avión hacia Petanshuk Y regresa dentro de dos años Bueno, también tiene que hacerse responsable ¿No pudiste traer todas las maletas juntas? ¿Cuántos viajes vas a hacer? Resulta que... Es todo lo que queda en la sala de equipaje Y me pregunto si esta valija es nuestra No recuerdo haber ido a Georgia del Sur ¿Qué? Parece que tuvieron un problema con el vuelo especial Pero en cuanto las valijas regresen de Zanzibar ¿Nos las llevarán? ¿De Zanzibar? Me arrancan mil quinientos francos de mi dinero Y además mis cosas están en Zanzibar ¡Yo quiero mi juguete! ¡Hola, jóvenes! ¡What news! ¡Tío Janine! ¡Mi ropa se perdió! ¡Quiero tomar el vuelo siguiente! Tranquila, los taramáfulos ya llegaron Solo tienes que ponerte tu traje de baño ¡Iremos a la playa! Querida Berger, es exactamente como pensábamos Solo que 14 veces peor Ese esto es súper lindo ¿No traje de baño? Está súper ridículo Tiene arrugas aquí Está horrible ¿Vas a quedarte a vigilarme ahí en ese camastro Vestida como si estuvieras en invierno? ¡Oye, hija! ¡Mira a tu padre! No veo cuál es el problema Él tuvo suerte, recuperó una maleta Además yo no necesito nada Me quedaré en este camastro todas las vacaciones Eso es lo que haré si quieres saberlo Las vacaciones contigo son una delicia ¡La pro... ¡Ah! Prefiero morir Modern dice que la madre no debe ser un espejo Claro, Modern sabe mucho ¿Y qué diría Modern de unas pequeñas compras terapéuticas? No sé Habría que ver Si eso te hace feliz Voy con los taramáfulos a la playa A pescar almejas deliciosas ¡Súper! ¡Iremos a la ciudad! ¡Ay, súper! Cuando Berger ve esta camiseta le va a encantar Era la que ella quería, pero mejor Tu entusiasmo aumentó Señor Disculpe, pero usted se equivocó No me equivoqué, señora Equivocación imposible Oh, vaya Pero queríamos O se lo come o se va No vuelva a decirme que yo me equivoco Ya viste cómo te habló ese griego Y no dices nada Después de todo están muy sabrosas estas nieves El blanco y el amarillo son siempre refrescantes Amarillo y blanco no es agradable No hay de fresa Y a mí me gusta de fresa Oh, qué agradable ambiente Estamos tranquilas No tenemos nada que hacer Por fin tenemos tiempo para estar juntas ¿Ah, sí? Porque en París no estamos juntas, ¿verdad? Según parece, quienes saben decir fresa en griego ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Mi camiseta puesta en una vieja! Solo faltaba esto Es agradable Es el color local ¡Fuera de aquí! ¡Vete! Oigan, oigan, ¿no conocen los derechos del hombre? Artículo 31 Todo el mundo tiene derecho a molestar tranquilamente a los turistas Tranquila, señorita Tranquila Tranquila Agrippina Mira quiénes están aquí Todos los taramápulos ¿Recuerdas a Dimitri? ¡Dimitri! Estoy segura que no sabes hacer el doble giro con salto mortal Y si sabes hacer el salto mortal Desde luego sabes hacer el triple salto mortal con media vuelta Lo tendremos que ingresar hasta la cadera Uy, chorón Es solo un golpe Se parece a la abuela Siempre se queja Oye, yo no tuve nada que ver Me dijo que sabía hacer el salto mortal con los ojos cerrados ¿Quién le manda a mentir? Agrippina, vámonos Espera Hace apenas tres minutos y medio que estoy aquí Y te bastaron para enviar a Dimitri al hospital ¿Te das cuenta de lo que hiciste? ¡Él pudo morir! Un tanto menos en la tierra Discúlpame, pero tú lo que hiciste Está bien, ya entendí No necesitas volver a explicármelo ¡Chao! ¡Chao! ¡La libertad! La libertad! La libertad! La libertad! La libertad! ¿Te sientes mejor? Me asustaste, pudiste hacerte daño ¿No tienes sed? Sí, mucha sed Dime, ¿ya estás mejor? Tengo sed A la izquierda está Cassiopeia Después sigue hacia la osa mayor, allá Mira, tenemos el universo muy cerca de nosotros Y es curioso, ¿sabes? Nadie sabe que existo Ahora sé que existes Mira, una estrella fugaz Siempre hay una nueva estrella en el momento en que no lo esperamos Como yo Pero dime, ¿vives tú aquí solo? Sí, así es ¿Antes no te aburrías un poco? Quiero decir, antes de conocerme Nunca me aburro Bueno, mañana debo levantarme temprano el día de mercado Ah, qué agradable es recostarse en la hierba Así, sin moverse Gracias, oh divinidades celestes ¿Qué es lo que venderás mañana? Berger, queridísima amiga Llegó el amor verdadero por fin No me busquen en parte alguna Felices vacaciones No me busquen en parte alguna Qué sintaxis Sin embargo, la inscribí en el taller de redacción este año ¿Qué inventó ahora? Es normal La proteges demasiado La irritas Debes entenderles Joven está ansiosa de libertad De novedad ¿Sabes lo que quiere decir joven? Calma Tengo siete grupos de cuarenta adolescentes Con los que tengo relaciones cómplices Así que una sobrina no va a ahogarme en un vaso de agua ¡Bravo! Gracias Ah, hola progenitores Papito, ¿estás mejor de tu resfriado? ¿Estás súper tu camiseta mamá? Tío Janine, luces estupendo No me llames tío, suena falso Pero mi amor, dime ¿Realmente pasarás tus vacaciones haciendo esto? No te preocupes, papito es cool Me divierto Además es súper Vivo en una cabaña El suelo es de tierra Pero por Dios, Agripina ¿Te das cuenta de lo que haces? ¿Qué? ¿Por qué has venido? ¿Para criticarme? ¿Para demoler lo que construyo Por primera vez que tengo una vida propia? Para tus gastos extra No, gracias señor Agripina y yo preferimos ganar dinero Por nuestro propio talento Tienes razón, mi osito adorado Tú siempre tienes razón Bueno, esto se acabó Vámonos Me parece que Agripina está locamente enamorada Eso es lo que me preocupa Bueno, está enamorada Es natural Mi hija enamorada de un pastor helénico Es normal Se está formando Descubre Le agrada Entonces un punto de revés Un deslizado Tres puntos juntos Ay, es difícil la puntada de Corinto Sorpresa Un obsequio para mí Para ti, mi amor Es repugnante Me dijiste que te gustaba Sí, pero cuadrado En paquetes de 10 y sin ojos Entonces, ¿qué vamos a comer? Descuida Como yo sé lo que me gusta A partir de hoy me ocuparé De nuestro hogar Ay, 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 ay Vironte Dicho cien veces Que no tomes mis vestidos Para jugar a la guerra de las galaxias Vaya, encontraste tu juguete Agripina me lo vendió Y se llevó los vestidos ¿Cómo se atrevió a hacer eso? Por Dios Oiga, es mi vestido No, yo lo compré ¿No crees que exageras un poco? Primero te fugas Y ahora le vendes mi ropa a cualquier persona Pero eso sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres que me muera de hambre? Le tengo que asegurar mi porvenir Ya está asegurado Pedimos un crédito de estudio Por 15 años ¿Cuáles estudios? Mis estudios terminaron Voy a casarme ¿Qué cosa? Estoy enamorada No regresaré con ustedes Me quedaré aquí Y me caso Y no te enfurezcas Sí, de acuerdo No me enfurezco Te quedas aquí Bebes leche de cabra Te casas Es normal Oye Me debes 50 francos Por el juguete de Viron Él no tenía dinero La estás provocando Es normal Ya se le pasará Ay, si se le pudiera pasar pronto Realmente es sorprendente La semana pasada El matrimonio era una tontería Ridículo Y muy pasado de moda Eso dijo En alguna parte leí que el matrimonio Está de moda otra vez Ah, sí ¿También van a cantar? Este hombre pregunta Si ustedes son los padres De su futura nuera Se debe tratar de un error Este hombre pregunta ¿De cuánto es la dote? Esta mujer quiere saber Si Agrippina es virgen Ah, ese debe ser Un error de traducción ¿Estás seguro De que esta señora Habla griego moderno? Este hombre dice Que si ella es virgen Puede efectuar la ceremonia Próximo viernes Mi querido mother Te dejo el libro de Montaigne Que me obsequiaste Está nuevo Te lo aseguro Hola mamá Llegas a tiempo Estoy un poco aburrida Hace tres años que espero Cuando pienso que en la casa Siempre criticabas el matrimonio Mi matrimonio ¿Qué te pasa? ¿Te niegas a ver que tu hija creció al fin? Hay que saberlo, eh Bien ¿Te gustaría recibir noticias del mundo? Ah, eso depende ¿Big news? Sí Berger tiene un problema Quiere cambiar el gel reductivo Que le legaste por tu suéter azul con figuras ¡Qué abusiva! ¿Quiere quedarse con toda mi ropa? Voy a casarme, no me morí Sí, ya entendí Dime Entre azul, morado y amarillo ¿Qué color elegirías? Ah ¿Es para la motocicleta que van a comprar Para obsequiármela para mi boda? Claro que no Simplemente voy a repintar tu alcoba Para convertirla en sala de juegos para Viron Y si elegimos el color las dos Por fin estaremos de acuerdo en algo ¿Pero estás loca? ¿Qué es esto? Pulmones de calamar molido Es para la fertilidad Se beben pequeños sorbos Pero si pasan muy rápido por tu esófago Podrías quedar estéril de por vida Pero, mamá ¿Por qué hacen todo este lío? Además yo nunca he querido casarme Debió ser una mala traducción Ah, sí Pues explícaselo a la familia Mamá, por favor Tú sabes hacerlo Tu profesión es defender a la gente Bueno Tú vendrás conmigo Y es la última vez que soporto tus tonterías Son capaces de todo Por primera vez en mi vida Me arrepiento de todo lo que pasó ¿Y nuestro equipaje? En cuanto llegue de San Cibar Haré que llegue a sus manos Adiós Las plantas son un fastidio Estuvimos fuera apenas cinco días Y casi mueren Vaya Una factura de la agencia de viajes Que nos cobrará daños e intereses Por haber partido antes Pero les dejé tres meses de anticipo Ni siquiera pisé mi habitación ¿La embajada de Grecia? Dirección de la armonía Y la seguridad del Peloponeso No usarás tu traje de baño Me lo llevaré ¿Para qué? Es para Grecia Entró a disgustados.com Y consiguió un curso de surf En piscina con agua clorada Porque el mes de agosto en París Es aburridísimo ¿Cuándo vamos a nadar en el mar? Es para ti ¿Sí? Ay, no Ya no estoy vacacionando Bueno, sí, sí Todavía estoy de vacaciones Pero fue... Fue un poco complicado Sí, sí El caso de Mercedes Audiencia a las 8.30 Bueno, nos vemos mañana Noוthree En contacto con voz de las 22 Bueno, nos vemos mañana